Un pequeño ejemplar felino, estamos efectivamente con la doctora Natalia Guasmosi, ella es veterinaria y también nos acompaña Lía. Nunca vi un gato así, parece un tigrecito de miniatura, es una belleza doctora. Muy buenos días, ¿qué tal? Y re cabezuda, es súper cabezuda. Hoy el tema es tocar un poquitito acerca de la preñe, entonces le traje a la borda, ella está preñadita de 50 días. No le gusta UPA, ¿verdad? No le gusta el UPA, no le gusta, siempre en la casa y todo, o sea, no es su... ¿Cómo? Escuchó un ruido y se asustó. Sí, se asusta, le dicen luego la escurridiza. Nosotros vamos a invitar ya a la audiencia a que vaya comunicándose con nosotros, tenemos un posteo donde pueden hacer preguntas acerca de la preñez de los ganditos. Voy a meterle un ratito en su cajita porque... Sí, 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 déle nomás, ya le vimos, ya hizo su presentación y ahora vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con las preguntas. Yo, por ejemplo, al saludarle a la doctora antes de entrar en cámara, ya le pregunté cuánto dura un embarazo de una gatita y la doctora nos va a contar. Acá lo súper importante para mí es que nosotros a partir de que sabemos o sospechamos obviamente que está preñada, llevarla a su primer control. Realmente lo primero que hacemos es hacer una ecografía que es de control para saber si realmente está preñada o no está preñada y obviamente tener ya los cuidados si es que está. En el caso de que esté preñada, entonces volvemos a hacer con nuestro veterinario una segunda cita que ya es un control de final de gestación para también saber la fecha que va a parir. Ustedes saben que muchas veces tenemos problemas en el parto. Ah, con los gatos, son más delicados. Sí. Entonces, bueno, los gatos son menos delicados que los perros comparando, ¿verdad? O sea, suelen parir sin problema, pero yo personalmente soy así como que si está preñada no quiero tener problema, no quiero correr a una urgencia. Entonces, quiero saber qué fecha va a parir, que dura 60, 63 días aproximadamente. ¿Qué parazo dura 60, 63 días? Entonces, yo ya me preparo, ¿verdad? O sea, yo ya sé más o menos qué fecha va a parir y al día 56 le volvemos a hacer una... Se está escapando. Ahora ya se está escapando. Está bien, quiere recorrer. ¿Me puede dejar recorrer un poquitito? Ok. Entonces, al saber ya la fecha, esperamos que tenga ya los signos de parto. Sí. ¿Cuáles son esos signos de parto, verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que ya empezó el trabajo de parto? Eso es súper... ¿Cómo a los malos se les rompe la bolsa o algo así? Aquí, aquí, aquí. Van a estar, van a estar, sí, sí le tocas así, súper amorosa. Van a estar súper inquietos. Ese es nuestro primer signo. Es como que le busca al dueño, viene, va, voy a decir, ¿qué te pasa, verdad? Y otra cosa también que dejan de comer generalmente 24 horas antes de parir. Eso también es una señal que voy a dar cuenta que está dejando de comer, ¿verdad? Ya no está comiendo. Y agua, sí, hay que hidratarle mucho. Agua siempre, siempre se les deja. Hay una vitamina o alguna cosa que cuando ya nos enteramos que está preñada, tiene que tomar, tipo, las embarazadas. Normalmente en animales no hacemos durante la preñez. Ya el post sí, porque va a dar de mamar. Entonces, ahí sí, por ejemplo, se cambia un balanzado bueno, como para ayudarle un poco a la lactancia. ¿Está bien? A ver, entramos a la casita, mi amor. ¿Venidia? Porque no le puede alzar y meter, ¿verdad? No, 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 le empujo un chiquitito y va a investigar. Ahí está. Ahí se quedó. Ahí se va a sentir más segura, ¿verdad? Sí. Entonces, como te digo, yo enfatizo en no tener que llegar a esa urgencia, ¿verdad? Y pasar un poco mal, ¿verdad? Porque no sabes si va a parir o no va a parir. Y otra cosita que podemos agregar. Y se le llama, sí, a cualquier hora, por ejemplo, la dueña de NIA. A mí me rellaman. Se van a llamar hacia el largo de la mañana, doctora. ¿Está con... Es que sí, a mí me rellaman, pero yo ya sé, pues, también. Entonces, como que el famoso estoy a llamado, ¿verdad? Sí. Y, nada, pero no puedo hacer mucho. Eso de querer dejarles en las clínicas, como para que ahí pueda parir porque vos tenés miedo, está mal. Porque causa estrés en el animal. Claro. Entonces... El gato elige o la gata elige el lugar donde va. También elige. Recién nos contaban que tuvo en el ropero de su... de la abuela, ¿verdad? Sí, siempre. El ropero es el lugar. Eligen, ¿verdad? Por más de que nosotros, como propietarios, tratamos de siempre ponerle una cucha, algo así como, nunca casi agarran ese lugar. Se van y eligen debajo de la cama, en el ropero. Pero, entonces, es ir mirando nomás y ver dónde le dicen respetar. Y donde ellos van, obviamente, en el ropero, pues, tratamos de quitar, ¿verdad, bro? Y cuando nace el gatito, ¿hay algún cuidado especial? Hay que protegerle a la propia mamá porque hay algunos que no sé por qué le atacan a su propio hijo. Sí, eso es un instinto ya maternal que, como te digo, a veces... A nivel positivo. Sí, de querer alimentarles. Y le limpian todos cuando nacen, tienen su placentita, ¿verdad? Y, entonces, ¿qué es lo que nosotros controlamos también? Controlamos la cantidad de bebés, ¿verdad? Si uno hace una placa esos días antes, ya pequeños días, tres días antes de que vos sabés que va a parir, uno ya puede contabilizar la cantidad de huesitos. Entonces, nosotros sabemos cinco baños. ¿Eso es con una ecografía? Con una placa. Pero eso se hace así al final. ¿Placa radiográfica? Una placa radiográfica. Ay, ¿no le dañan? No le dañan, es una sola. Una vez. ¿Verdad? Entonces, como nosotros vemos, son cinco. ¿Y acá te vieron con Lía? Que tiene uno. ¡Oh, bebé nomás! Un solo bebé tiene. Te iba a preguntar a ver si iban a haber alguno para adoptar. Ay, 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 pero te digo, entonces, vos sabés que van a ir cinco. Cinco va a parir y estás ahí un poco también contabilizando y viendo que todo esté bien. ¿Y qué tal se portó Lía? ¿Se apareó con uno de su misma raza? Es que vive luego en la misma casa, entonces, tiene su pareja fija. Y después seguro ya va a ir a castración, ¿verdad? Para no hacerle parir también varias veces. ¿Qué es lo recomendable? ¿Una vez? No, es que no. Hay una recomendación, puede no parir también. Eso realmente no influye, pero es siempre, la mamá siempre se desgasta mucho. Entonces, generalmente, si ya una vez tuvo, ya mandamos, pues ya a castración. Y la conducta de la recién parturienta, por decirlo así, la mamá cambia, se vuelve así, tipo, más agresiva, no quiere que se le toque al bebé. Es que tiene, así como los perritos, tienen los dueños que pueden tocar. Hay propietarios, como te digo, que sí se pueden acercar, pueden sin problema tocarle. Y otras veces la mamá, obviamente, es leona, ¿verdad? Entonces, no quiere que nadie se acerque el olor que trae la gente extraña, que quiere tocar, nomás, no, ¿verdad? Doctora, y lo típico es que tenga muchos gatitos, ¿verdad? Sí. Lo atípico es, en este caso, que va a tener un solo gatito, ¿verdad? Esto es atípico, sí, esto es lo que no pasa. Un solo gatito, ¿verdad? Generalmente tiene montones. Tiene tres mínimo y vamos a seis, ¿verdad? En una primera camada. Y otra cosita que quería recalcar también era, en los gatos de raza, normalmente, nosotros tendemos a decir, yo quiero que se preñe, ¿verdad? Acuérdense que ahora tenemos más luz. Cuando hay más luz, las gatas tienden a entrar más en celo. Es por la luz, es la incidencia de la luz. Entonces, como te digo, los de raza, los propietarios, así, yo quiero que se cruce con un persa, no sé, ¿verdad? Pero lo normal puede tener, de repente, los mestizos, ¿verdad? O que se escapen, o te viene preñada, ¿verdad? Ya te viene con la realidad. Exacto, el famoso, porque esa es la realidad, te viene, me vino preñada, ¿verdad? Y tratar de hacerle los estudios también a la mamá, como para que ella también esté bien sana, como para poder llevar a cabo todo el proceso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de que entren, hay gatos, por ejemplo, que se escucharon historias así impresionantes de gatos que desaparecen unos cuantos meses, había sido, tenía otra casa, después aparece otro collar, tiene varias identidades y varias familias. Tiene varias casas. ¿Qué hacemos si nos aparece un gatito y qué es lo ideal? Ponerle siempre el número de teléfono al... Siempre el collarcito. ¿Algo para que... ¿Vos sabés que ya me pasó varias veces que hay gatos que se dejan el collar y muchos otros que no? Les molesta, ¿verdad? Es cuestión de acostumbrarle de chico. Lo que no les gusta es el ruidito de la famosa campanita que le quieren poner. ¿Por qué se le ponen siempre la campanita para no que sale? Porque a veces son muy chicos y no quieren... Y no les gusta, les enerva. Sí. Les molesta muchísimo. Entonces, tiene que ser un collarcito. Lía tiene un collarcito. Dice Lía el número bien finito y ya está. Y desde chico para poder acostumbrarles. Sí, porque veo que casi tipo un perrito con la pecherita... Ah, Lía también usa pechera, sí. Porque hay muchos gatos que sí usan pechera, pero como te digo, todo es costumbre desde que son chiquititos y no nos acostumbran. En el caso, doctora, de los gatitos que tienen a muchos hijitos, no siempre la mamá les acepta a todos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacemos para ayudarle al rechazado o a los rechazados? Y tratar de tener más estímulo con ese, justamente como los otros están luego cerca de la mamá. Tratar de estar un poquitito más, acercarle, ponerle el pechito. Y como es generalmente al más débil se le aparta, ¿verdad? Es que sí, tiene menos. Bueno, es como te digo, también es un instinto de la mamá que es como que sabe. No es porque es mala, sino porque prefiere que por lo menos alguno se salve. Sí, exactamente. Y como te digo, ya a veces cuando vos ves que ya está apartado y intentas, no hay caso porque la mamá es como que sabe que no hay caso. Y de verdad, dos días después aproximadamente fallece. Bueno, tenemos consultas. La gente se está comunicando con nosotros. Estas redes están habilitadas. Así que vamos a ver, dice Guadalupe León, la primera consulta, nuestra querida Guadalupe. Dice, mi consulta, ¿las gatas también deben tomar vitaminas durante su embarazo? Por eso, justamente le expliqué, la mayoría no consume vitaminas. Si es una gata que de repente es muy casera, generalmente no necesitan, sí, en el postparto como para poder sobrellevar la lactancia. Pero claro, seguro hay casos en donde está de repente muy flaquita y justo se preñó o viene una enfermedad y estaba sin muchos nutrientes. Entonces, capaz, sí puede ser recetado. Si ya estaban tomando algún medicamento, porque ahora hay medicamento para todo, ¿verdad? Generalmente porque se le cae el pelo, te dan algún medicamento para fortalecer otro, otro... O sea, hay... Hay que ver cuándo va. Hay animales que toman nomás todos los días su vitamina, ¿verdad? Entonces, ¿se le suspende o se le sigue? Depende de cada situación. Depende de por qué le estamos dando. Bueno, sí, porque como te digo, si es necesario, se sigue y si no, se quita como para que prosiga con la... Bueno, más consultas. A ver, señor director, si subimos... Ah, mira, Guadalupe, nuestra pionera y única consultante el día de hoy. Bueno, escriban su pregunta. Me imagino que van a tener muchas consultas. A mí, por ejemplo, se me ocurre una muy importante que tiene que ver con si tu gato, vos sos responsable, ¿verdad? Pero tu gato tuvo muchos gatitos. ¿Cómo haces para ubicar a todos y procurabas con tu familia, procurabas con tu entorno y, bueno, por ahí ubica uno o dos, pero te quedan tres? Sí. ¿Qué se hace con esos gatos? Y no, yo siempre le insto realmente a toda la gente que publique. Realmente hay páginas muy gateras y siempre hay alguien que agarra. Ahora, lo que no está bien es obviamente abandonar, dejarles prácticamente tirados, ¿verdad? Sin alimentación, pero hay muchas páginas. Es cuestión de publicar y ser un poco más constantes y poder llegar a un propietario, ¿verdad? Porque justamente tenemos muchos, muchos gatos callejeros, ¿verdad? Sí. Bueno, la gente está hoy un poquitito tranqui, parece, pero seguramente después van a ir reaccionando. La castración también es muy importante. Es un tema muy importante que vamos a abordar más aquí, doctora. ¡Gracias! ¡Gracias!